Ha concluido un proceso que iniciamos con los amparos contra el gobierno del estado por la cuestión del replaqueo. El día de ayer, perdón, el día 18 de octubre se nos entregó de manera oficial por parte de las autoridades judiciales el ordenamiento que se le hace al gobernador del estado y al secretario de Hacienda donde los señores, las autoridades estatales están incurriendo en desacato al no devolver el dinero y esto es una causal para que la Suprema Corte de Justicia ordene la separación de su cargo si no devuelve el recurso cuanto antes. Estamos hablando de los 300 pesos que pagamos todos los ciudadanos que tramitamos nuestras respectivas placas en este año 2012 y donde en primera instancia tres jueces federales habían dictado de que era un cobro ilegal el que se estaba haciendo la cuestión de la tenencia municipal. Hoy el gobernador ha entrado en desacato al no devolver el dinero a través de su secretario de Hacienda en estos momentos les va a ser entregado la notificación.